Interpretación de dibujos técnicos Para llevar a cabo la práctica de soldadura, es necesario que sepas interpretar los dibujos técnicos de esta. Aquí te hablaremos de ello. La información técnica, así como los requisitos con los que han de fabricarse los productos, son transmitidos por el diseñador mediante instrucciones, pero principalmente con dibujos y símbolos, ya que estos son la forma más eficaz para describir con exactitud detalles complicados. Para que los símbolos resulten útiles y fáciles de interpretar, es necesario que se elaboren de forma homogénea y consistente, a fin de que tengan el mismo significado para el diseñador y para el personal encargado de realizar, supervisar o inspeccionar el trabajo. Existen varias normas que describen la elaboración y aplicación de los símbolos de soldadura. Una de las más conocidas y empleadas es la norma americana ANSI-AWS-A2.4, símbolos normalizados para soldadura, soldadura fuerte y exámenes no destructivos. La norma mexicana correspondiente es la NMX-H111, símbolos para soldadura y pruebas no destructivas. Las dos normas son similares en sus fundamentos, al igual que las de otros países, aunque con los europeos existen algunas diferencias relevantes. Por ello, es necesario consultar la norma adecuada, particularmente si los diseños proceden de países europeos. Los símbolos de soldadura son de carácter gráfico y están formados por varios elementos que tienen un significado específico y una localización determinada con respecto de los otros, por lo que existen ciertas reglas para su aplicación y disposición. Se requiere que los soldadores conozcan con detalle cada elemento y las reglas asociadas con su elaboración, uso e interpretación. Los elementos de los símbolos de soldadura son los siguientes. Una línea horizontal, llamada línea de referencia. En su extremo derecho tiene una punta de flecha y en el izquierdo una cola de flecha. Un símbolo básico, que representa el tipo de unión a realizar. También se pueden tener símbolos auxiliares que complementan la información y las dimensiones propuestas para el tipo de unión a realizar, de los cuales hablaremos más adelante. La línea de referencia sirve para indicar dónde y cómo queremos que se realice la soldadura y tiene estas reglas para su aplicación. 3. Toda la información que se dibuje o redacte en la parte superior de la línea de referencia debe interpretarse como La finalidad del elemento flecha es indicar el lugar donde se debe realizar la unión soldada. Deben considerarse las siguientes reglas básicas. 1. Puede tener cualquier inclinación, pero nunca debe estar en el plano horizontal, ya que puede confundirse con la línea de referencia. 2. Cuando está formada por una línea vertical, debe interpretarse que no tiene importancia cuál de los elementos a unir deben ser ranurados. 3. Cuando la línea presente una inflexión o quiebre, indicará que el elemento señalado por el extremo es el que debe ser ranurado o preparado, o bien, el lado desde el cual debe efectuarse el trabajo o la inspección. Los símbolos básicos sirven para representar el tipo de unión o de soldadura que desea efectuarse. Los símbolos de las ranuras más frecuentes en soldadura son los de Los símbolos complementarios se emplean para dar más información sobre el tipo de unión soldada que se desea y son dibujados junto con un símbolo básico. Los más comunes son El símbolo de penetración completa debe emplearse únicamente donde se requiera 100% de penetración en las juntas o en las piezas y un refuerzo en la raíz de la soldadura en soldaduras hechas por un solo lado. Este símbolo debe colocarse en el lado de la línea de referencia, opuesta al del símbolo de soldadura. Las dimensiones de la penetración completa no necesitan indicarse sobre el símbolo de soldar y si se desea especificar la altura del refuerzo, ésta debe indicarse en el dibujo a la izquierda del símbolo de penetración completa. El símbolo de respaldo o de limpieza de raíz también se dibuja en la línea de referencia del lado opuesto al símbolo básico e indica que la raíz debe removerse y volver a aplicar soldadura desde el lado de la raíz. En las soldaduras en las que se requiere especificar la forma de realizar el acabado puede especificarse con los símbolos de contorno y el método de acabado correspondiente. Se emplean siglas para definir el acabado. Por ejemplo, la sigla G indica que el proceso a emplear es esmerilado. La sigla H se refiere a martillado. El símbolo de soldadura perimetral o de todo alrededor se emplea para indicar que la soldadura va en todo el perímetro de una de las piezas que se están soldando. Este símbolo siempre es un círculo y se dibuja en la unión de la flecha y la línea de referencia. El símbolo de soldadura en campo se emplea para indicar que una unión soldada en particular debe ser ejecutada en el lugar de terminación. Este símbolo siempre se coloca en la unión entre la flecha y la línea de referencia. Dentro de la simbología también se tiene la línea de referencia múltiple. Se usa para indicar la secuencia de operaciones y se utilizan dos o más líneas de referencia. La primera operación se indica en la línea de referencia más cercana a la flecha y las siguientes se especifican en las líneas de referencia subsecuentes. En algunas ocasiones es necesario establecer las dimensiones mínimas o máximas de una unión soldada. Esto es posible siguiendo las reglas básicas de acotación de dimensiones. Un punto importante a destacar es que debe especificarse desde el principio el sistema de unidades a emplear. La norma americana está referida principalmente a dimensiones en sistema inglés. Podemos concluir que dibujar o interpretar un símbolo de soldadura no es difícil, pero requiere de práctica continua. Medición de objetos metálicos con el sistema inglés La medición es la acción de comparar las dimensiones de un objeto con algún patrón de unidad con el fin de averiguar cuántas veces cabe ese patrón en el objeto. Se realiza mediante instrumentos de medición. En la actualidad, existen dos sistemas de unidades para definir las dimensiones de los objetos y son el sistema internacional y el sistema inglés. Ambos tienen sus respectivas unidades para medir longitud, masa, temperatura y volumen. Por ejemplo, como unidades de longitud en el sistema internacional, se usa el metro, con sus múltiplos y submúltiplos, milímetros, centímetros y kilómetros. En el sistema inglés, pulgada, pie, yarda y milla. Existe una equivalencia entre ambos sistemas. Una milla equivale a 1,609 metros, una yarda, .914 metros, un pie, .305 metros o 30.5 centímetros, y una pulgada, .0254 metros o 2.54 centímetros o 25.4 milímetros. En esta microclase, trataremos el tema de medición de longitudes con el sistema inglés, que es el más empleado en el oficio del soldador. Supongamos que tenemos una medición de 55 centímetros y requerimos convertirla en pulgadas. Primero, identificamos las unidades, en este caso, centímetros y pulgadas, cuya equivalencia es 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Ahora, realizamos una regla de 3, multiplicando 55 centímetros por 1 pulgada y dividiéndolo entre 2.54 centímetros, y el resultado es 21.65 pulgadas. También podemos encontrar la equivalencia entre las unidades del sistema inglés para realizar conversiones dentro del mismo. Supongamos que tenemos una medición de 27 yardas y requerimos la medición en pies y pulgadas. Primero, identificamos las unidades, en este caso, yardas, pies y pulgadas, cuya equivalencia es 1 yarda es igual a 3 pies y esto es igual a 36 pulgadas. Aplicamos una regla de 3, multiplicando 27 yardas por 3 pies y dividiéndolo entre 1 yarda. El resultado es 81 pies. Volvemos a aplicar una regla de 3, multiplicando 27 yardas por 36 pulgadas y dividiéndolo entre 1 yarda. El resultado es 972 pulgadas. Para medir objetos utilizando unidades del sistema inglés, existen diversos instrumentos, entre los cuales están regla, escuadra, flexómetro, vernier, micrómetro y medidor de alturas. La regla, escuadra y flexómetro son utilizadas generalmente para piezas donde no se requiere un alto grado de precisión, ya que tienen un cierto porcentaje de error. En cambio, los instrumentos como el vernier, el medidor de alturas o el micrómetro, proporcionan datos con mayor exactitud. Por ello, se utilizan en la industria metal mecánica. Hay tres tipos de micrómetro, de interiores, de exteriores y de profundidades. El vernier, al igual que el micrómetro, puede medir diámetros interiores, exteriores, profundidades y longitud de piezas. Por último, el medidor de alturas mide precisamente lo que su nombre indica. Estos tres instrumentos llegan a tener resoluciones de .001 milímetro y .025 pulgadas. Ahora ya sabes cómo realizar una conversión de unidades y qué instrumentos utilizar para la medición de longitudes. Es conveniente mantener la medición. La medición. U número sí. En туficiaste H egoic anything a teria